Desde el inicio del gobierno, iniciamos con ustedes la construcción de lo que hoy es el mejor modelo educativo de todo México. Recrea, educar para la vida. Un modelo que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. Un modelo que hace de la tecnología una palanca fundamental. Estas computadoras se pagan con el dinero de todas y todos nosotros. Con el dinero del pueblo de Jalisco. Por eso valen doble, porque son una muestra del compromiso que Jalisco tiene con el Magisterio. Tenemos un gobernador que tiene palabra y que la cumple. Muchas gracias por eso, gobernador. Muchas gracias. En favor, en favor de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. En favor de la escuela pública, porque el apoyo que hoy se les da a compañeras y compañeros es un apoyo ganado a pulso. Siendo hijo de padres maestros, jamás me había tocado en la historia de nuestro estado de Jalisco ver un apoyo de tan malditud al Magisterio. Apoyar a las y los profesores con equipos de cómputo es algo que no pasa en ninguna parte de nuestro país. Y aquí sí sucede, porque se tomó una decisión fundamental que se debe educar para la vida. Hoy estamos entregando computadoras a todas las maestras y a todos los maestros de educación primaria. Y en unos días más arrancamos la entrega para maestras y maestros de educación secundaria, preescolar y educación especial. Es un programa de cobertura universal. Queremos apoyar a todas las maestras y a todos los maestros de Jalisco. Una herramienta tan importante como esta, pues obviamente los compañeros y compañeras ya en pandemia demostraron la necesidad de hacerlo y en muchos casos que le tuvieron que invertir en ese momento. Las verdaderas estrellas de este evento, de este lugar, son nuestras compañeras maestras y maestros de primaria que todos los días defienden lo más importante que tenemos, que es a nuestras niñas y a nuestros niños. Esta herramienta, el día a día en las clases, nos va a permitir tener un mejor funcionamiento, tanto para los chicos como para nosotros. Poderles brindar herramientas tecnológicas, actividades en donde ellos puedan interactuar con la tecnología. Es una promesa que nuestro señor gobernador hizo y hoy nos lo está cumpliendo. Las escuelas, hubo una reestructuración muy importante. Las tecnologías siempre son importantes, innovarnos nosotros con nuestra práctica y tener una herramienta de estas, pues creo que nos facilita más el trabajo. Honestamente me da muchísimo gusto que por parte del gobernador se nos haya otorgado esta herramienta, que va a facilitar nuestra labor docente, pero sobre todo va a ser más atractivo y más emocionante la educación para nuestros niños de Jalisco. Y que sobre todo la educación no se sufra, sino se disfrute y se actualice día con día. Hoy Jalisco tiene bases sólidas para seguir caminando en el futuro. Por eso, de corazón, muchas gracias, porque esto no se hubiera podido lograr sin ustedes. Entonces, entregar este apoyo para mí es un gran honor, espero que sea de utilidad, que sirva para que sigan cumpliendo con su labor y que sea una muestra del cariño, del afecto, del reconocimiento que tenemos por las maestras y maestros de nuestro Estado. Que viva Jalisco y muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.